La historia de Ramón Fortuna Un chico desdichado, triste, aislado, y rodeado solo de mujeres Gloria, ¿puedo salir? No, a mi hablar, aún no tienes edad, eres demasiado pequeño ¿Y puede venir un amigo a casa? No, porque tu abuela es muy mayor y molestarías, no, no, nada de nada Su amigo Valentín siempre le deja de lado y lo pone en evidencia Pero dos muertes accidentales en las que él se ve implicado Le cambiarán la vida descubriendo sus orígenes Hola Ramón, soy Marcelo, tu abogado Hola Marcelo Tenemos que hablar de tu defensa A ver Una historia personal llena de misterios y de revelaciones inesperadas No te la pierdas 6 de marzo en Cines